Baby, que tal es tan divino, me encantó el regalo mi amor Te espero en casa que te tenga una sorpresa, te mando mil veditos Mua Difícil es entenderlas Y mucho más comprenderlas Pero hay que complacerlas en todo lo que pidan Me molesta que quieran vestirse igual que ella Por eso dos veces al mes va a comprar ropa Mi ami tiene un guillo insoportable Por ende mi mami Aunque los chavos son míos siempre me compran guito Pa' cuando salgamos juntos Que me vea bonito Los de ella comen langosta por la costa un paseíto Y aunque hay tickets pa' gastarla Aunque no es lo primordial Nunca le puede faltar que le den su cariñito Ella me dice negro Yo le digo mami Compra lo que quieras Por la nombre de tu papi Tú sabes que contigo yo si me voy a fuego Patino y no puedo Yo a ti nada te niego Girl Difícil es entenderlas Y mucho más comprenderlas Pero hay que complacerlas en todo lo que pidan Yeah Ay 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 Braba ba bam bam pam Ay 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 Braba ba bam bam pam Ay 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 Braba ba bam bam Ay 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 Braba bam bam yeah Desde que está conmigo ya no es la misma de antes Vive en casa con piscina tiene prendas en diamantes La gente me la lleve hace poco de crucero A recorrer el mundo entero Tú sabes como es Ahora con su cuerpo está satisfecha De pie a cabeza fue a Colombia estatua hecha No trabaja y en su cuenta tiene un sueldo todos los meses Que ni usa pa mi que lo tiene cogiendo intereses Esa es la que manda en casa mi super bombón Y yo soy su rey alias su Donald Trump Los otros días se antojo de un avión Y le dije Bájale que te fuiste a suiche corazón Difícil es entenderlas Y mucho más comprenderlas Pero hay que complacerlas en todo lo que pidan Yeah Ay 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 Braba ba bam pam Ay 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 Braba ba bam pam Ay 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 Braba ba bam Ay 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 Braba ba bafie Ay 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 Braba ba bam pam Ay 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 Braba ba bam pam Ay 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 Braba ba bam pam Ay 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 Braba ba bam Braba ba bafie Oye, este es Hopi The Hit Machine Mami Pulva, Rome Los Egos Gerard Durán The Coach Gavete Music Gavete Music Qué pauta Acuérdate que andamos con la Black Card Aquí no hay límites mami Difícil es entenderla Te estoy diciendo que es mejor que eres la que entenderla Pero hay que complacerlas en todo lo que pidan Yeah No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No deje ser Gracias.